¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Zafiro Alpha Baby Challenge. Bueno chicos, hoy toca entrenar un poquito porque si recordáis nos habían dado las gafas aislantes y eso nos permite ir por el desierto, ¿vale? Y en el desierto pues hay entrenadores y demás que no nos van a venir nada mal porque ya sabéis que vamos bastante under level, que por ahora, bueno, no... O sea, estamos sufriendo un poquito también, de momento pues vamos bastante bien, pero... Pero que vamos, que podría ponerse esto feo, así que... Vamos a intentar entrenar un poquito Un éter Vamos a entrenar un poquitín y ya veremos a ver qué tal se nos da A ver, aquí están estos dos pedorros, que bueno Quieras que no, algo de experiencia... ¡Hala! Si no he ido al centro Pokémon, como molo, ¿eh? Menos mal que me ha dado por mirar Porque no he ido al centro Pokémon después del gimnasio del otro día Por eso siempre voy al final de capítulo, porque luego se me olvida Pero bueno, no pasa nada, va Retrocedemos un momentito Para ir al centro Pokémon, que si no nos van a pelar Y eso, vamos a entrenar un poquitín a nuestros bebés A ver, porque vamos bastante justos Vámonos Ya hemos vencido a un montón de líderes ¿A cinco? Sí, creo que ya tenemos cinco medallas Y ahora, pues bueno, toca entrenar un poquito Y tirar para la parte derecha de... De Hoenn Vamos a irnos al... Al desierto A entrenar un poquete Vamos a ver que... Uy, no quiero guardar ¿Quién te dice a ti que quiera yo guardar? Eh, quiero mirar los Pokés Tenemos acá y al 20 y tal Bueno, vale, pues vamos a ponernos... A estos dos que hacen una buena combinación Para... Para matar Venga Ah, vale, no Solo es lo de las entrevistas Pues paso de vosotros No voy a concederos entrevistas Que sus den Lira se ha puesto las gafas aislantes De acuerdo, nos vamos al... Al desierto a entrenar Eh, voy a ver si tengo repelentes Porque aquí creo que salen trappings y cosas que atrapan Y no apetece nada Eh, vamos a ver Tengo repelente Repelente Solo tengo uno Ah, que mal Bueno Bueno, pues vamos a quitarnos... Lo siento, eh Que yo sé que hoy estoy divagando un montón Me voy a poner a este Y a este Porque además cuando tenga que usar surf Me tendré que quitar a Zumi Porque no le voy a poner surf a Zumi Ay, como me pican los ojos Ojalá tuviera unas gafas aislantes Por cierto, me han dicho que se pueden encontrar fósiles en el desierto ¿Tú sabes dónde? Sí, para arriba a la derecha Vamos a ver Dominguela Luisa Vaya por Dios Bueno, pues saca un Cacnea Saca un Cacnea Y realmente no es que le podamos hacer mucho Así que vamos a cambiar Y vamos a sacar a Kitsune Venga Que además quitaré la tormenta de arena Le quitaré el velo de arena Que seguramente tenga Oh, brilla el sol en el desierto Vaya castañazo, ¿no? Así gratis Venga, onda Ignea Muy bien Fuera Cacnea Y ya está ¿Cómo voy a ganar con estos picores? ¿Qué tendrá que ver? A ver, ahí hay otro entrenador Bueno, voy buscando por aquí A ver, aquí hay Tormenta de arena Que no la vamos a utilizar Pero bueno Y aquí un Ruina Maníaco Olis He buscado restos arqueológicos Durante más de 30 años Estoy tan acostumbrado A las tormentas de arena Que no me hacen falta Ni gafas aislantes Fíjate tú ¿Qué tal un combate? Bien, bien Bien un combate Ruina Maníaco Dacio Tiene un Baltoid Bueno, Neville Vamos a ver qué tal Vamos con Giga Drenado Uh, ha vivido Ay, que me muero Perdón Que guarrada Porque No quiero gastarme PP Voy a tirarle unas drenadoras Y Y yo sé que le da tiempo A atacar primero Y todo Pero me da igual Pobre Neville Mío Es que si no me gasto Tantos PP's de Giga Drain Que si no luego Ando justa Sí, podría haberle tirado Yo de hojas Pero entonces no tengo Para el siguiente Que creo que tiene más Vaya Sí Sun Slash Uy, ese tiene Velo Arena Hay que andar con cuidado Venga, vamos con Giga Drenado Uh, es más rápido Menos mal que Neville Es muy tocho, eh Vamos allá Ahora sí que voy a utilizar Otro Giga Drenado Bueno Vaya por Dios Es que yo veo hojas falla Entonces no quiero gastarlo Porque este tiene Velo Arena Y todo Uy, encima me baja la defensa Vale, venga, bien Bien, Neville, bien Aquí sufriendo Con un Sun Slash Nivel 23 para Neville Quiere aprender Megagotar No, hijo Ya tienes Giga Drenado ¿Para qué quieres Megagotar? Vale Tanto buscar restos arqueológicos Más bien debería haber buscado Pokémon fuertes A ver, no es que sean débiles, tío Es que, bueno Aquí hay otro Sí, ya lo sé Todos me vienen con lágrimas en los ojos A preguntarme dónde he conseguido Estas gafas tan chulas De diseño exclusivo Pues no te lo voy a decir Pero sí te daré unas Ah Gracias Vale, pues bueno Esto es Las gafas protectoras Ya me parecía a mí que me tenía que salir algún Pokémon salvaje Un Cacnea Vale, de estos puedo escapar En principio Siempre y cuando no me troleen Escapo sin problemas Vale, pues Esto es el inicio del... Me voy a bajar Porque... Vale, esto es el principio del desierto ¿Verdad? Sí Ya hemos ido por abajo Y ahora vamos por aquí A ver, dominguero Bueno, campista O lo que sea Tú Niño Ah, y si tuviera unas gafas aislantes Me pican los ojos ¿Quién te manda meterte en el desierto Sin gafas aislantes? Y es que eres tonto Doroteo Tiene un Graveler Que en Tormenta de Arena Se puede poner bastante tonto Porque le sube la defensa especial Pero bueno Vamos con Giga Drenado Que también es por 4, eh Tampoco... Hay que tenerle miedo Tenía robustez Me lo temía Pero bueno Me recupero casi entera Terra Temblor Me es poco eficaz Bueno, lo malo que me baja la velocidad Pero bueno Voy a tirarte lluevehojas Toma Vaya pedrada me ha metido Bueno, lanza rocas Que pedrado es otro ataque Pero me ha tirado una piedra a la cabeza También fastidia tener que utilizar Lluevehojas Para un PS Pero bueno Ya está Mis ojos No veo Repito ¿Quién te manda meterte al desierto Sin gafas? Nadie te mandaba ¿Verdad? Pues ahora No quejarse Vale, ahí están los fósiles Aquí hay otra entrenadora Bueno, vamos a pillar un fósil Aunque me Pues venga Este mismo Cogemos el fósil raíz Que es Lilip Y el fósil Y el fósil Garra se hunde El de Anorith Vale, ahí había una tipa Aquí Mira Me ignora Ah, no Me pican los ojos una barbaridad Pero aún así He decidido hacer un picnic en el desierto Esto está lleno de entrenadores Así que también puedo luchar Si me apetece ¿A quién se le ocurre Hacer un picnic en el desierto? Que Uno Es súper incómodo Dos Se te va a llenar Los sándwiches de arena Es que no No tienen Ningún tipo de control En sus vidas Estos campistas Vamos a ver Giga drenado Para este Sanlas Venga Que me ataca antes Dos golpes Bueno Doy en el blanco Bueno Y mato Perfecto Maravilloso Muy bien Neville Y Neville va a subir Al nivel 24 Eso es Perfecto Oh porque eres así Porque mola un montón Yo no lo puedo evitar tía Es que Soy la caña Vale Ah si mira Quedan más entrenadores Queda otro Y ya está Vale vamos a por él Seguro que si llevas gafas aislantes Te sientes como un defensor de la justicia Si Soy Super lira Campista Vamos a A luchar contra este Otro Oye No tenéis otra cosa Son fans Estos son Del club de fans De Sanlas No falles Neville Muy bien Perfecto Ya está Pa tu casa te vas Pa tu casa te vas Ale He perdido en un combate justo Menos mal Bueno Oye Tiene buen perder Al menos el hombre Venga Vale pues Ya hemos pasado el desierto Bueno entrenado en el desierto Voy a volver para atrás Y Y nos sobra mucho tiempo de capítulo Porque casi no No hemos Hecho nada Así que Vamos a irnos Un poquito más Entrenando Por la ruta esta De la derecha De Malvalona Vale Yo sé que si les concedo entrevistas Luego me salen más adelante Pero es que son muy chapas Paso de concederles entrevistas Venga tomatín Vámonos Y a ver Bueno también me podría haber puesto la bici aquí Ahora que lo pienso Pero en fin Como soy un poco monger Pues A ver Nos vamos al centro Pokémon A curarnos Más que nada Por los PP de De Neville Y porque Kitsune también Está a mitad vida Y nos vamos por la derecha Y también tenemos que pillar Algún otro Pokémon De tipo agua Del PC Para Para enseñarle surf Ya que Zumi tiene muy buenos ataques Y no le quiero quitar Ninguno de sus ataques Por Por surf Vale 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 Vamos a dejar a Zumi Momentáneamente Y vamos a pillar A A ver Donde tengo yo un Pokémon De agua Aquí mira Una Squirtle Vamos a ponerle surf A este Squirtle Para poder seguir Ah mira Tomate también puede Pero es que Tomate por especial Tampoco pega muy fuerte Así que tampoco Lo voy a llevar De putilla de meos Al pobre Tomate Vale Vamos a quitarle Placaje mismo A este Squirtle Eso es Y ahora nos vamos Por aquí Quita niña Nos vamos Por aquí A la ruta Que sea esta 118 Y a luchar Contra la gente Que haya por aquí El aroma De las flores Es casi mágico Te purifica El cuerpo Y el espíritu A ver esta Rosa Bueno pues Me voy a tener Que quitar a Neville Ya de primero Porque me están sacando Pokémon de planta A los cuales No les puedo hacer Prácticamente nada Planta veneno Además Y vamos con Kitsune Adelante Pequeñín La sequía De Kitsune Me está potando Encima Que asco Bueno Vamos a Con onda Ignea Va Muy bien Precioso Orish 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 Mira Neville Ya está al nivel 25 Y saca Un Roselia También podría Sacar A A San Pero bueno San está en más nivel De momento Así que Bueno pues vale A tu bola Dejamos de fallar A Takas Kitsune Muy bien Guapo Ahí estamos Nivel 23 Para Kitsune Quiere prender Finta No Creo que Finta Ya lo tenías Y te lo quité Así que No quieres A prender Finta Uy Mira tú Por dónde Parece Que he perdido Parece Parece No sé Me da la ligera Impresión Tú luchas Niña No lucha Esta niña Pescadores Esto sí que Lucharán Tú luchas Pescador A ver No tendrás A ver Que sí Chapas Que pesado Pensaba que me daría Una caña O algo A ver Aquí hay un polvo Estelar Nunca sabes Dónde te puedes Encontrar Un polvo Estelar Vale Ya Dejo de decir Barbaridades Cuando eres Pescador Tienes que estar Bien equipado Pero cuando eres Entrenador Tienes que tener Buen corazón Y amor por los Pokémon Por supuesto A ver Este Que me cuenta Pescador Guido Con un Carbaña Vamos Neville Y bueno Estos la verdad Es que son Bastante Arrancietes Así que No problemo Ahí está Vale Muy bien Mi corazón No es lo Bastante Noble Pues no Lo sé Simplemente Puede ser Manco No te Rayes Tete Y este Es un Rockero Que suelen Tener Pokémon Eléctricos Así que Vamos a ponernos A San Te voy Te voy a hacer Mover Los pies A mi Ritmo Bueno Oye Si eso Es todo Lo que Me vas A hacer Todo Está Bien ¿No? Guitarrista Mike Hey Mike Aquí viene Con su Magne Mike Y aquí Estamos Nosotros Con San Terra Temblor Venga Ale Pa' tu Casa Muy Bien Wismur Pues Wismur Es para Akai Vamos Allá Te Intimido Porque Molo Y tú No Y Puño Drenaje Ala Pa' tu Casa Adelante Ya Está Ejem La 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 Lalita Eres Un Manquito Venga Vamos Para allá Que creo Que aquí Venía Una Parte Bastante Épica Y A ver Si Nos Da Tiempo Hacerla Hoy Vale Aquí Hay Otro Pescador Vamos Vamos a Lucharle Y a ver Cuando me puedo Cambiar a Ajá Ah vale No Este es el que me da la caña buena Me gusta Ok Tú luchas Si este si que lucha Este si Beltrán Muy bien Neville Adelante Siguiente gimnasio Es de tipo Volador Uy pues No tengo nada Pero bueno Será lo que se pueda Bueno si Tengo varios con puño Hielo Bueno Más bien Zumi Porque el otro Es débil Fungiara 2 Esto me puede dar Unos problemas De la leche Es uno de los Pokémon Que más problemas Me puede dar Un Yara 2 Vamos a intentar Dormirlo Además con Furia Dragón Me comentan Madre mía A dormir Le tiramos Eso Le vamos a tirar Drenadoras Está dormido Como un tronco Plup 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 Me curo Con las drenadoras Venga Y ahora Pues vamos Con giga drenado A todo trapo Segundo turno Dormido Es que no le quito Nada Dios mío Vamos a ver Otro giga drenado Se despertó Pues eso me va a doler Ah pues no No me duele tanto Como pensaba Bueno va bien Va bene Eso es Ah vive todavía Pues no quiero gastarme Otro giga drenado Así que vamos a intentar Dormirlo Lo que sea Da igual Ya Pero Vale Se confunde No pasa nada Eh Da igual A dormir Es por no gastarme Otro pp Más que nada Porque ahora ya De este De estas drenadoras Ya se muere Así que listo Vale Creía que mi método De entrenamiento Era infalible Pues no lo es Chaval Vale Creo que viene una parte Bastante épica Aquí a la derecha Pero Como se nos está haciendo Un poquito tarde Bueno Un poquito tarde Porque luego ahí Hay que hacer cosas y tal Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día ya Será cuando Continuemos Vale Así que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Es que realmente No tenemos nada En realidad Vale Porque No es que tenga Bueno Snizzle tiene puño y hielo Que también irá bien No sé si intentar Sacar a Bulbasur Y hacerle drenadoras Vamos a intentarlo Y si no luego Growly saldrá